Tu mirada me lleva al paraíso Me embriaga de pasión y me obliga a darte el corazón Sueño con bailar amarrada a tus brazos Cada que te acercas mi pulso enloqueces Las tardes tienen un color miel cada que Comienza la aventura de descubrir tu piel Hasta el amanecer Tu mirada me lleva al paraíso Me embriaga de pasión y me obliga a darte el corazón Sueño con bailar amarrada a tus brazos Cada que te acercas mi pulso enloqueces Las tardes tienen un color miel cada que Comienza la aventura de descubrir tu piel Hasta el amanecer Uau 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 u Gracias.